...que va a tratar la basura del 25 de mayo y del 9 de julio. El agradecimiento a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, al gobernador de la provincia, al diputado nacional Daniel Tomás, Margarita Fesán, y por supuesto, también decirle que costó, pero lo que cuesta realmente uno lo valora mucho más, y hoy orgullosamente estamos diciendo que es para nosotros una enorme satisfacción. ¿Esto qué va a significar, Intendente? ¿Mano de obra para causar? ¿Cómo se va a manejar la planta? ¿A mover municipales? ¿Cómo se va a hacer manejar? Bueno, esto va a significar mano de obra, esto va a significar tratar la basura, esto va a significar que también a partir de esto pueda surgir otra salida más, como es generar una energía alternativa. En realidad tiene muchas connotaciones, por eso es importante, pero también es importante porque combatir el flagelo de la basura no es tan fácil, no es tan fácil y realmente hoy día estamos trabajando en eso. Creo que esto va a dar un excelente resultado, creo que esto tiene que ver con todo un trabajo que se ha montado desde nuestra Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Municipal, porque venimos trabajando ya como abriendo el paraguas, por decirlo de una manera, con toda una educación, hemos comenzado en los establecimientos escolares, estamos continuando por las instituciones intermedias, pero la idea es que realmente la gente tome conciencia de que cuidar el medio ambiente, de que la limpieza la hacemos entre todos, de que tenemos que tomar precauciones y de alguna manera tener claro la separación de los residuos realmente va a venir muy bien. Así que estamos contentos realmente hoy día, invitamos a todos realmente para el próximo 8 para que veamos la apertura sobre cuál es la empresa que va a tener la responsabilidad de construir esa planta de tratamiento para la zona este del Gran San Juan.